Nos desplazamos a la región del Carare, Opo, Nelson Pardo, muy buenos días, detalles de esas entregas de regalos de Navidad que recibieron los niños del Peñón. Hola, buenos días, hoy amanecemos con una noticia muy importante y tiene que ver con la niñez del municipio del Peñón, porque hasta allí el gobernador de Santander hizo llegar las bicicletas que había prometido en su visita realizada a este municipio de la provincia de Vélez. Dando cumplimiento al compromiso pactado con los niños en el municipio del Peñón, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, envió las bicicletas prometidas. Estamos haciendo entrega de los obsequios, las bicicletas que en su visita le prometió a los niños del municipio del Peñón, Santander, que tuvieron la oportunidad de saludarlo cuando estuvo acá en el municipio este año. Muchas gracias. La historia comenzó el 3 de octubre, cuando el gobernador Mauricio Aguilar visitó el municipio del Peñón en la provincia de Vélez y durante el recorrido de recibimiento que organizó la administración municipal, observó muy detenidamente a cuatro niños de escasos 6, 9, 12 y 16 años acompañándole en este recorrido. Es así como a su llegada al parque principal los reunió y realizó este compromiso de entregarles bicicletas nuevas. El martes creo que 13 me buscan al señor alcalde y me les reclaman unas bicicletas nuevas que se envía al gobernador. Muy bien, entércate. Los niños que ahora tendrán la oportunidad de realizar sus recorridos y entrenamientos en bicicletas con mejores condiciones, agradecieron al gobernador y al alcalde del municipio. Estamos muy agradecidos con el señor alcalde Berserí Quiroga Vargas y el señor gobernador. Muchísimas gracias. El alcalde Berserí Quiroga Vargas fue el encargado de hacer la entrega de este detalle que envió el gobernador de los santandereanos. Desde el Andázor y en la región del Calare, Nelson Pardo Ariza, en Oriente Noticias, estamos informando.